El pasado viernes la sesión correspondiente al fin de mes fue aplazada por dos ocasiones. Ante esta situación, el regidor de moda Cristino Rodríguez aclaró que dicho aplazamiento se debió a unos proyectos que debía presentar el presidente de la sala Miguel Alejo Díaz, no por el cambio de protocolo como se había dicho al principio. La sesión pasada fue suspendida dos veces porque al alcalde le interesaba estar. Parece que cuando se dio cuenta de los proyectos que tenía el presidente, muy bueno para la elaboración del presupuesto, no le interesa la tranquilidad del consejo. Sin ninguna causa justificada, él no fue, pero tampoco mandó a la vicealcaldesa a representarle. Por lo que también nosotros vimos que el presidente le dio la lectura a una nueva nómina, dos nóminas, de ayuda, donde él ha negado eso, de que no tiene esa camaradería que había del derroche de dinero. Nosotros nos sorprendió, pero tampoco nosotros le dimos mucha importancia a eso, porque nosotros sabemos de que él lo está haciendo, pero de manera más partidaria que los políticos, porque los políticos rancios, como decían antes, yo creo que la alcaldía tiene que cuidarse un poquito más en ese sentido, porque todos tenemos voz y voto, los regidores, y él ha violentado ese derecho que nosotros tenemos, porque tú ves que si uno le hace un reclamo, es lo que atiende a amenazarlo con llevarlo a la justicia, y en ese camino yo estoy. NTN, Robinson Polanco.